Hola, hola, gracias por darle play a este video. Bienvenidos y bienvenidas. Cuando se suba este video ya deben de haber visto la decoración de la chimenea y de la entrada de la casa y del nacimiento, por supuesto, que está aquí atrás de nosotros. Muy felices, muy contentos. Ahora nos toca decorar el árbol y eso lo vamos a hacer en familia porque ahora muy feliz, muy contenta están todos los staffs, está la editora, está el camarógrafo, el que cobra los cheques y está el manager también. Así que todos están en casa y me van a ayudar a decorar. Esto lo disfruto siempre que lo hacemos porque ya saben que casi no les gusta salir en cámara, no les gusta que los grabe, pero este es el único día del año que sí colaboran en los videos. Así es que, chicas, así vamos a comenzar con todo el corre-corre. Le vamos a poner musiquita o cámara rápida para que no se aburran tanto. Y como ya les mostré todo lo que vamos a hacer este año, vamos a usar cosas del año pasado, solo vamos a incorporar un poquito más de rojo y blanco. Y vamos a usar, por supuesto, lo que ya tenemos del año pasado. Así es que, chicas, gracias por estar aquí con nosotros. Y si eres nuevo, si eres nueva, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es Kevin, mi hijo. Diles hola, papá. Hola, todos y todas. Y por ahí andan videítos de la historia de Kevin para que conozcas un poquito más de Kevin. Así es que, bueno, a comenzar. Aquí es donde yo guardé toda mi decoración en esta caja, que parece un baúl. Esta era una caja donde venía la mesita del tocador. Entonces, yo como siempre reciclo todo. Ahí guardé todas las decoraciones del año pasado, que no las voy a usar todas este año, nomás las blancas. Creo unas pocas de aquí, porque quiero incorporarle más blanco y rojo este año. Pero esta es una buena idea, chicas, de siempre estar viendo cómo acomodamos todo, donde no se nos quiebre para el siguiente año. Y así es que aquí vamos a empezar. También les quería mostrar, chicas, que encargué estos forros para los cojines en Amazon. Si les interesa, les puedo dejar el link. Ahí está Kevin. Para, hay de diferentes tamaños, pero yo los encargué 24 por 20, creo. Pero hay de todos los tamaños. Y también año pasado, los gris que les acabo de mostrar, los encargué este año. Pero estos los tengo desde el año pasado, que los encargué en Amazon. Miren qué bonitos están. Miren qué precioso. Y es una tela buena, una tela delgadita. Y están bien bonitos. Vean, encargué cuatro, si mal no recuerdo, son cuatro, para incorporarle eso. Entonces voy a tratar de combinar el gris con el rojo, que eso es lo que vamos a estar incorporando. Ahí viene la editora. Diga, hola. Hola. Ahí viene la editora, que no le gusta salir en los videos. Pero sí me ayudan todos. Todos participan, tras de cámara, por supuesto. Pero, ya saben, están de vacaciones. Así es que están todos relajados, en pijamas. Así es que, pero todos van a colaborar. Como les digo, chicas, están bien bonitos estos. No recuerdo cuánto me costaron, pero pagué. Fueron los cuatro que encargué, de diferente diseño. Aquí están los otros dos. Vean, qué bonito. Este es el otro. Y eran dos de estos. Bueno, creo que el uno solo es una sola de esta grande, pero este trae tres. Así es que, los encargué, los cuatro. Pero están bien bonitos. Porque yo no quería seguir comprando más cojines. Así es que, esa es una buena idea. Usar los mismos cojines que tenemos. Nomás comprarle los forros. De acuerdo a la época que estemos, a la temporada que estemos. Esa es una buena idea. Así es que, así vamos a continuar. Y Kevin, vean las muecas de Kevin. Kevin sí le gusta salir en cámara, chicas. De vez en cuando, no siempre. Pero cuando acepta, acepta. ¿Verdad, papá? Sí, mamá. Él siempre disfrutaba mucho cuando hacíamos en vivos. Le encantaba. Cuando todos los saludaban por ahí. Y él interactuaba con todos ellos. Y así vamos a empezar. En cámara rápida. La magia de YouTube. Porque si lo pongo normal, se van a dormir. Pero la verdad que yo no sé ustedes. Pero este día siempre lo disfrutamos. Que les encanta todos colaborar. En armar el árbol, en decorarlo. Y así es que entre todos lo hicimos. Lo decoramos. Bueno, yo nomás les estaba dirigiendo. Lo hicieron ellos. Yo estaba nada más dándoles, sacando de la caja. Qué es lo que iban a poner. Y qué no íbamos a ocupar. Porque ellos querían colocar todo lo que ya teníamos. Pero nomás quise ponerle un poquito de verde, rojo y blanco. Lo más tradicional. Y así es que así están estos chicos trabajando en armar el arbolito. Y preguntándome cuándo es que van a estar los regalos. Ahí para ya darse una idea. Siempre que ponemos regalos, empiezan a estarlos tocando y a sonarlos. A ver qué es lo que tienen. Porque se los envuelvo y no digo, no les pongo nombre para que no sepan de quién es. Así es que chicas, así les está quedando. Por fin en este video pudieron ver a mi hijo Giovanni. Porque él nunca sale en los videos. Pero sí aceptó colaborar. Siempre nos ayuda a decorar el árbol. Nunca le gusta salir, pero aquí está. Y también mi esposo. Así es que aquí siguen estos duendecitos armando el árbol. Y la verdad que muy contentos. Y ya luego después, miren dónde lo están armando. Ahí lo decoraron y ahí lo íbamos a dejar. Pero más adelante, les grabé otro pedacito que lo movimos de lugar. Lo pasamos para la esquina, donde se ve mucho mejor. Y movimos el silloncito ese. Los cambiamos de lugar. Y la verdad que me gustó cómo se ve. Más cerca de la chimenea, en la esquina. Se ve como más bonito, más acogedor. Pero díganme ustedes qué opinan en sus comentarios. Dónde se mira mejor. Si aquí donde lo están armando, ahí lo dejamos el año pasado también. Pero después a mí me gustó más en la esquina. Pero a ver qué dicen ustedes, chicas y chicos. Así seguimos. Les voy a poner un poquito de musiquita. Y nos vemos al ratito. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on poptail ring, making spirits bright. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride. And soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank. Misfortune seemed his lot. We ran into a drifted bank. And then we got upside. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. Tengo esta corona que es como, vean como es. La compré en la Goodwill Miren que bonita está Es como de De estas cositas, de estas bolitas Y nomás le voy a incorporar Este venadito Andaba buscando algo que dijeron Merry Christmas Pero no lo pude encontrar Porque todo lo estaba buscando en la del dólar Así que voy a ver que me invento para ponerlo en la entrada Y así me quedó Vean que bonita me quedó Y la hice en menos de un minuto Y mi hijo Giovanni Me está ayudando Vean que bonita quedó Esto es una pequeña Y vean chicas Que con cosas que ya tenemos en casa Solo le damos otro toquecito Y tcharán Hace la diferencia Vean que bonita quedó Música 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 Bueno, bueno Y eso fue todo por ahora Así es como nos quedó Porque lo movimos de lugar Y así es como se ve También usamos estas casitas Que las teníamos desde el año pasado Me encanta esta azul Que no tiene nada que ver con la decoración Pero miren como está decorada Divinamente de Christmas Hasta nieve tiene en el techo Y bueno Mis amigos y mis amigas Nos vemos a la próxima Bye bye Bye